Jóvenes y familia de Huancayo y de Oxapampa y de todos los lugares que no ven, tengo algo muy importante que contarte. El Festival Selvámonos regresa a Oxapampa. Este viernes 30 de junio y 1 de julio, dos días de celebración en el medio de la naturaleza. Más de 20 artistas del Perú y del mundo. Aprovecha el fin de semana largo y disfruta en Selvámonos con toda tu familia. Así es que si le pones like a la página de Huancayo Pone y compartes tu información que quieres ir a Selvámonos, entrarás al sorteo para que te puedas regalar una entrada doble al Festival Selvámonos. Así que muchas gracias, Selvámonos.